Para mí trabajar en este hospital ha sido todo, ha sido toda mi vida. Tened en cuenta que yo vine con 21 años y me voy con 63. Todo lo que he madurado y lo que he aprendido, lo he aprendido aquí. Estoy muy agradecido de este hospital. Para mí ha supuesto gran parte de mi vida al servicio de los demás, donde me he encontrado muy a gusto siempre, he tenido muy buenas compañeras y siempre he procurado que todo el que necesitaba de mi ayuda, dársela totalmente. Aquí he vivido gran parte de mi vida, mucho más de la mitad de mi vida y entonces me llevo un buen recuerdo de todo el mundo y una satisfacción enorme de haber estado aquí. Después de haber asistido a un almuerzo que me dieron mis compañeros de despedida, después de llevar seis meses más o menos pensando en que me tenía que ir, pues he dicho un montón de cosas y siempre lo mismo. Para mí trabajar en la iglesia de Sofía ha sido un placer, una ilusión, mi vida entera y añado después que hacía lo que me gustaba y que encima me pagaban por lo que estaba haciendo. Con eso yo creo que ya lo digo todo. Me he sentido aquí absolutamente privilegiado, he hecho montones de cosas que me pasan por mi cabeza ahora mismo, pero fundamentalmente lo que me debo de aquí es lo que decía Nogatahualpa Yopangui, tantos amigos que no los puedo contar, desde el primero hasta el último, desde todas las actividades, tanto científicas como técnicas como de apoyo del hospital. Creo que tengo miles de amigos aquí, en todos los estamentos, y me llevo tanto y dejo tan poco que las cuentas no me salen y ojalá vivamos todos muchos años para que yo pueda en un momento determinado devolver lo mínimo que podría devolver para compensar lo muchísimo, muchísimo que me llevo de aquí.